En el año 2015 se crean los Club de Apps. Esta iniciativa busca que estudiantes del país aprendan a programar aplicaciones móviles. La programación estimula el pensamiento lógico y creativo, además de ser una herramienta fundamental para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Hoy, 600 jóvenes ya están aprendiendo a programar en los Club de Apps que se desarrollan a lo largo y ancho de Chile. Los Club de Apps son creados por profesores y profesoras, quienes, en sus colegios, les enseñan a sus estudiantes a programar aplicaciones móviles. Para enseñarles a sus estudiantes a programar en los Club de Apps, los profesores se capacitan en programación de manera absolutamente gratuita, durante los Summer Camps organizados por Fundación País Digital, Samsung y con el apoyo de INREAL Chile. Cuando los Summer Camps finalizan, los profesores pueden crear un Club de Apps en sus colegios, traspasando el conocimiento adquirido a sus estudiantes. Hoy, queremos invitar a profesores de todo Chile a embarcarse junto a sus estudiantes en este gran desafío. Porque la programación es fundamental para los desafíos del mañana.